de los que nos ven en este jueves. Además de inventar un impuesto de 2% a las plataformas tecnológicas que se dedican a entregar mercancías, víveres, comida, el gobierno de la Ciudad de México planea recaudar más recursos multando a los dueños de vehículos que hayan emplacado sus coches en otras entidades para pagar menos tenencias, sobre todo porque aquí pagas refrendo, si tu coche vale menos de 350 mil pesos, si vale más, pues entonces la tenencia se va a los cielos. Bueno, las multas van a ir desde 521 pesos, aquí lo estamos viendo, hasta 911 pesos, que realmente son pequeñas para lo que se deja de pagar por concepto de tenencia, en el caso de los coches caros. De acuerdo a varios cálculos del gobierno de la Ciudad de México, deja de recibir más o menos unos 10 mil millones de pesos por este concepto. La medida no es retroactiva y aplicará para los vehículos que se vendan a partir del próximo año, aunque no está claro cómo se va a dar la aplicación. Seguro si te detienen por alguna infracción, te pasa un alto, te dicen a ver su INE, pero no sé si eso pueden hacerlo, entonces va a ser complicado, ya veremos. Por otro lado, de los coches a los aviones, hoy la Secretaría de Comunicaciones y Transportes publicó la lista de las rutas aéreas para el aeropuerto de Santa Lucía y su existencia a la par del aeropuerto Benito Juárez. De acuerdo a la dependencia, el documento de 900 páginas se apega a las normas nacionales e internacionales. Por otro lado, el Banco de México anunció por primera vez desde hace casi cinco años un aumento en la tasa de referencia de 50 puntos base, lo que lleva a la tasa de interés a 5.5%, lo que implica que el costo del dinero es más caro, y esto se refleja en las tasas de interés en los créditos y lo que pagan las cuentas de ahorro. El objetivo que tiene el Banco Central con la decisión es mantener el poder adquisitivo de la moneda a través de una inflación baja y estable, por lo que ante una inflación la más alta desde 2001, que está en 7.37% a tasa anual, bueno, pues está tomando esta decisión. Como consecuencia de ello, el peso se apreció frente al dólar y cierra por debajo de los 21 pesos. Muchísimas gracias, mi queridísimo Rodrigo Pacheco.